Ahí tenemos dos mesas de análisis, una es la mesa MAIF de incendios forestales, donde estamos previendo con Inumet tener un verano seco. Y bueno, como se viene la experiencia primero del hemisferio norte, que vimos que el verano fue muy seco y se nos viene prácticamente la misma situación a este continente. Y por otro lado, todo lo que son los pronósticos climatológicos que nos pasa Inumet indica que vamos a tener un verano muy seco. Por otro lado, tenemos una mesa de análisis hídrico, MAGI, donde también nos está dando pronósticos de escasez de lluvia. Entonces, por un lado el Ministerio de Guarnera y Gruto y Pesca está con sus planes de la emergencia agropecuaria para atender la parte de consumo de agua agropecuaria. También nosotros con las intendencias, con lo que es el consumo humano, donde ya varias intendencias le hemos dado tanques para que transporten agua a distintas escuelas rurales y de ahí de esas escuelas rurales a los vecinos de la zona. O sea, son dos puntas que tiene esta madeja que están en los dos extremos, donde nos pueden causar incendios forestales como también la escasez de agua, tanto humano como agrícola.